Acá les dejo una herramienta para trabajar la autoestima. Identificar pensamientos negativos. Tengan en cuenta que los pensamientos negativos tienden a ser incorrectos. Entonces, el punto 2 es contrarrestar esos pensamientos negativos con la realidad. Si por ejemplo yo digo, me siento que soy poco interesante. Es como una generalización eso. Lo contrasto con la realidad y la realidad es, bueno, hay veces que puedo llegar a decir algo interesante, ¿no? Otro ejemplo es, no soy atractiva. Vamos a contrarrestarlo con la realidad. Hay veces que me veo mejor. Hay veces que estoy ok. Entonces, bueno, no es tan correcto ese pensamiento, ¿no? Acuérdense, contrarrestar pensamientos negativos con la realidad.